Muy buenas tardes, soy Anel y hoy estoy con Jessy aquí en La Espiga que hicimos una escala táctica para comer algo vamos rumbo a las guías para el cumpleaños de la primita de Jessy que vino de Estados Unidos y ella exigió, dice que en su fiesta quería el show de magia así que vamos a cumplir esa misión allá en el cumpleaños y aparte de eso Jessy va a ser pintacarita montaña como Ian encarga ¡Suscríbete!